Más pelota abierta a la derecha, viene el pase largo de Cotunio, venía buscando Borges, la baja con el pecho hacia adelante, marcó para sacar violentamente hacia arriba a Arias, la pelota le viene que anda a la derecha, ataca Peñerón, se viene con el balón dominado del equipo carabonero, carga por aderecha, se arriba contra el Arias, metió para la Quintana, ahí corre la Quintana, escapa línea final, tocó, se atrapa y Tancur lo tiene, ¡goooool! ¡goool! Golazo de Tancur, grande borde de la Quintana, pero ahí está, si Peñerón no tiene paquetes, tiene jugadores que saben jugar bien el fútbol, falta un poquito de tranquilidad, juntarse, bajar la pelota, buscar triangulaciones, buscar los pases, buscar la habilitación, la Quintana gravitante por la derecha, el pase a la guerra de la Quintana, de Bordeaux metió el centro, golazo de Tancur de taco, definió la pelota, se metió contra el otro palo, un poquito de tranquilidad, tiene Peñerón, ya juega mejor, hay buenos jugadores, falta la tranquilidad, falta pensar un poquito más, Peñerón tuvo espacios, pensó, definió y golazo de Tancur, anota la partida del score, gana Peñerón por 1 a 0, notable definición de Tancur, bien Aguirre Garay, excelente definición de la jugada de la Quintana. Bueno, lo que reclamamos, ustedes recuerdan que reclamamos el desborde de Quintana por derecha, que como a Laura Martínez había sido goleador, porque la Quintana todas las veces le hacía el pase de atrás y a Laura Martínez convertía el gol. Hoy hizo toda la Quintana desbordó y se pasa hacia atrás como en la versión del fútbol y apareció a Betancur y pasa a ganar Peñerón 1 a 0, que la gente dirá, bueno, está ganando ahora, dice que está jugando mejor, pero no, si no fue el gol, Peñerón igualmente está jugando mejor este segundo tiempo de lo que dice Primero, y está justificando parcialmente esta victoria. Viene Lima, viene Varela para buscar el golpe de cabeza, la pelota viene en centro, ganaba con golpe de cabeza también para despejar la pelota, el jugador Carbonell Bistancur, viene arriba para la Quintana, corre, escapa, se viene, gran corrido, entró contra Arias, puede estar, viene, tiró, gol, 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 gol. Gol, gol, el Peñerón en Nacho La Quintana, un velocista impresionante, una pelota larga, defendió Peñerón arriba, Bistancur estaba en el área defendiendo, sacó con golpe de cabeza y vino al contragolpe, lo tomó mal parado Peñerón del equipo Fernandino, vino para este explosivo, rápido futbolista en Nacho La Quintana, que llegó siendo una gran promesa en Peñarol y que en este momento donde las papas queman, apareció arrancando en diagonal, se fue de la derecha al medio, escapó de uno, escapó de dos, metió tercera, cuarta, quinta, se fue, con salida desesperada de Reyes la tocó contra piernas del arquero y contra un palo en Nacho la Quintana con una corrida bárbara, termina decretando el segundo tanto y para Milikina el partido, exactamente a los 28 y medio ganó a Peñarol por 2 a 0, notable corrida de la Quintana Beto bueno, la Quintana, lo reclamábamos realmente, que jugaba, no? un rebote en el área de Peñarol, corrió, gol, 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 gol ojo que la peota en el área de Peñarol, gol, gol del partido maledado te le echéas para mí, o en contra, vino la peota en centro, buscó a Arias intentó despejar la peota a Arias y estábamos todavía comentando el segundo gol de Peñarol y cuando habíamos dicho partido liquidado no es tan así, aparece el gol del deportivo maledado un tanto rápido, movió de la mitad de la cancha se vino la pelota contra el área y autogol del cachil a Arias termina dejando el partido con un resultado todavía abierto intentó despejar el cachil a Arias, pegó con la canilla y la pelota se metió contra el poste derecho bueno, con cierta fortuna, descuenta el equipo Fernandino y sigue sufriendo Peñarol con lo parecido partido liquidado ahora, el encuentro está 2 a 1, sigue ganando Peñarol pero por 1 la diferencia bueno, el centro fue a arrestar la Quintana la Quintana no, el defensa y, ¿qué pasa? lo sacaron y tan cool bueno, es cierto Núñez entró, no entiendo, no entiendo para nada el técnico de la Riera casi frente a Arias, se mueve Núñez pidiendo de la área busca el Nacho de la Quintana la pelota viene haciendo jugada corta para la Quintana arranca en diagonal, viene de la punta al medio atención, arranca y se viene la cambió de frente la entregó a la punta derecha ya Peñarol no desborda por la derecha ya viene el centro, enviado al área devolvió a Enzo Borges la pelota quedó y no más hay falta del jugador Carbonero hay mano, hay mano penal, cobró hay penal pero para mí antes pierna levantada el jugador Peñarol hay penal para Peñarol hay penal para Peñarol y habrá tarjeta amarilla tarjeta amarilla para el jugador Cotunio ha molestado Cotunio señoras, señores, hay penal yo quiero ver la repetición de la jugada hay falta del jugador de Peñarol hay falta del jugador de Peñarol ¿qué falta de Peñarol? no, no, esta el jugador de, a ver Cotunio va a buscar la pelota eso es una jugada arriesgada esa tijera que hace en el aire con el jugador cerquita después pegó en la mano pero antes de pegar en la mano hubo una jugada peligrosa yo discrepo no con el penal porque después hubo mano clara mano y es penal pero me quedo con la jugada de la pierna levantada el jugador de Peñarol pero fue estaba al lado el jugador de Chilina el jugador de Deportivo no llega a la pelota porque levanta mucho la pierna el jugador de Peñarol bueno, pero en fin hay penal para Peñarol ¿y quién le pega? va a rematar Cepelini se ríe Márquez acá la oportunidad de definir el partido ahí va a pegarle Cepelini a los 42 minutos Pablo Cepelini tiro penal de derecha llegó Cepelini tiro gol 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 de Peñarol de penal Pablo Cepelini esta vez le pegó violentamente a la pelota lo mató el Guarrameta Reyes que voló hacia ese palo y la pelota terminó incrustándose fuerte a media altura arriba contra el poste de derecho señora señores Peñarol liquida el partido a los 42 minutos del segundo tiempo sufriendo más de lo esperado Peñarol pero en un penal que a mí me dejan dudas no por la mano que fue clara y el penal que si bien fue penal antes del penal hubo una pelota con una jugada peligrosa para mí del ataque de Peñarol por parte de Nacho La Quintana pero lo cobra el árbitro lo remató bien Cepelini termina definiendo el partido Peñarol que ganará por 3 a 1 bueno muy bien la ejecución Cepelini el arquero fue la pelota fue justamente el arquero se tiró pero por la potencia del remate no le alcanzó para desviarla al córner gol de Cepelini y creo que aquí define el partido Peñarol por la potencia de 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 Peñarol